¡Ya! Yo soy un constituyente, elegido por la gente Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente Yo soy un constituyente, lon con nuestra presidente Yo soy un constituyente, ay me vaso tan rico, tan crujiente Yo soy un constituyente, peladito atria de la suerte Yo soy un constituyente, africano descendiente Yo soy un constituyente, la tera no está demente Yo soy un constituyente, solo es un poco imprudente Se me fue esta cuestión, aquí no me resulta, a lo mejor no es poco vaya Dice, yo soy un constituyente, extingo a la terapia de la chucha y no se le entiende Yo soy un constituyente ¡Ya! ¡No! ¡Esto no tengo parte! Yo soy un constituyente, que trabaja humildemente Yo soy un constituyente, que trabaja honradamente Yo soy un constituyente, yo no soy un delincuente Yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente ¡Muchas gracias!